Hola, hola comunidad de A Contarreloj, el programa nuevo de YouTube de Frankie y Jesús. Os preguntaréis por qué Jesús no está aquí. Pues Jesús está haciendo unas entrevistas para su sección de Contarreloj que se titula Territorio Social, pero siempre está presente aquí. Así que hoy solo estoy yo porque esta sección es mía y como me habréis chequeado en Instagram, soy DJ de música Deep House y música Pop. Entonces he hecho un top 10 de mi música, haré un top 10 de mi música favorita pop, las nuevas entradas y un top 10 de la música Deep que a mí me gusta y por motivos de derechos y otros motivos de YouTube no voy a poder poner ni la música ni el vídeo. Pero os dejaré en la caja de comentarios el top 10 para que vosotros podréis buscarla y en esta plataforma tan guay que es YouTube lo podréis buscar y escucharlo y dejarme qué opináis de ella. Entonces, sin enrollarme más, vamos a empezar con nuestro top 10. Yo lo llamo el top chart. Vamos a empezar desde abajo hacia arriba y veremos las tres primeras entradas nuevas que tenemos con tres nuevos singles. Vamos a ver. Principal. El nombre del canal es Contarreloj. Esta sección es el top 10 de Francesco Mineira que en mi Instagram el canal lo podéis buscar en YouTube llamado Frankie Bautista. Y empezamos ya. En el número 10 tenemos un grupo de Electropop llamado Robots with Ragoons. And el tema es Your Love. And it's Fit Blue Jay. Fit significa que es una colaboración con el DJ Blue G. Seguimos con el top 9. En el top 9 tenemos un grupo inglés británico que se llama The Think Things y la canción es One by One del LP The One. Bueno, seguimos para arriba, para arriba, para arriba y aquí tenemos una que su encanta o se encanta. Lo he recuperado de un disco muy, 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 muy antiguo que se llama The Think de Lady Gaga cuando la mayoría de la gente siempre escucha las canciones más conocidas y luego hay una serie de canciones desconocidas que nadie las escucha. Y hoy he rescatado la canción que se llama Beautiful, Dirty, Rich. Maravilloso, sucio, rico del disco The Think. Y ya vamos subiendo, subiendo, subiendo al top 7. Aquí tenemos un grupo que ya no está junto, que son cinco chicas británicas también, que se llama Girls Aloud. Y he recuperado una canción que me encanta, que no sé si os gustará a vosotros, pero a mí me encanta, que se llama Wild Horses. Caballos salvajes. Y es un recopilatorio de sus greatest hits, de sus grandes éxitos. Así que vamos a ver el número 6. Y aquí tengo mi favorita en el Ecuador del top 10. Esta mujer para mí es maravillosa. Todo lo que saca es maravilloso. He rescatado de un disco antiguo, pero podéis escuchar en otras plataformas discos de ahora y os va a encantar. Ella es Agnes y la canción que a mí me encanta es Like God y de L.P. Agnes. Y ya estamos en el top, 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 top 5. Y ya aquí ya nada puede ser peor o mejor todavía. En el 4 tenemos un artista que para mí hace una música maravillosa, unos remixes que yo pincho en música deep. Y es Eileen Golding con Easy Lover Remix for Jax Jones. Maravilloso tema, maravilloso remix. Jax Jones me apasiona. Lo he visto en Londres trabajando en el Horses Duke and Groom. Y me apasiona. Y ya vamos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y aquí tenemos en el top 4 un grupo de chicas que participaron por separado en un reality llamado X Factor. Que también lo hemos tenido en España. Y uno de los jurados, que es el que pertenece a ese formato, y God Talent, que es Simon Cao, les propuso que por separado no triunfarían, pero que las quería juntar para hacer un grupo. Y ese grupo se llama Little Mix. Y la canción es otro remix, ojo, es otro remix, que se llama Heartbreak. Y lo hace con la colaboración de David Guetta, con Galantis. Y ya tenemos nuestro top, 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 top three. Que son mis tres chicas, que las tres han sacado un single nuevo hace poco, 2023. Yo, ellas son maravillosas, me gustan las tres, los remixes son brutales, y es un electropop y disco que me apasiona. En el número tres tenemos Alison Goldfrapp con la canción, o titulada, o remix, titulada So Hard, So Hard. No, perdón, So Hard, So Hard. Muy duro, muy caliente. Alison Goldfrapp pertenecía a un grupo que era Goldfrapp, pero ya no está con ellos, y ahora está arrancando su nuevo canal de YouTube, que podéis suscribir a Alison Goldfrapp, y está por separado, por solitario. Y está sacando temas nuevos. El 12 de mayo sacará su disco nuevo. Y ya vamos por la segunda, 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 segunda. Esta mujer, para mí, yo la descubrí en Londres, fue el descubrimiento, para mí, maravilloso. No podía ser otra que estar en el número dos. Y vamos a ver, Rosin, yo desde aquí te mando todo el apoyo. Tienes una cabeza creativa que es impresionante. Podéis ver el último concierto que hizo ella en Street Machine, aquí en la plataforma de YouTube. Ella es, sin más, sin menos, Rosin Murphy con su nuevo single Cool Cool, el de 2023. Es absolutamente maravilloso. Espero que subas como la espuma. Y tiene dos conciertos próximamente, uno en Brockway, uno en Manchester, y otro en Brockway Park y London. Y ya, para acabar, tenemos nuestro top uno, que ya está... Esta mujer está en el top cinco. Una mujer que repite en mi top dos veces. Sacó el disco anoche. Yo estaba durmiendo y me llegó la notificación que había sacado el disco nuevo. Y para mí es un honor presentaros el nuevo trabajo, bueno, el nuevo sencillo de su nuevo álbum, Ealing Golding, Higher Down Heaven, de 2023. Entonces, yo os dejaré en la lista de comentarios el top ten, y podréis ver en esta plataforma de YouTube, o en otras plataformas de música, poder escucharlo. Y espero que me dejéis comentarios si os ha gustado o no. El próximo top ten será dedicado al Deep House y electrónica, porque haré una semana música pop y otra semana haré electrónica. Espero que os guste, y mientras preparamos los nuevos contenidos, tanto territorio social como kiosco rosa, os haya gustado esta sección de mi top ten, top sharp, UK London Pop. Nada más deciros que, os repito mucho, que si dais like, no hará más visible y el canal prosperará. Y no olvidéis nunca like y suscribiros y campana para que os lleguen todas las notificaciones cuando subamos contenido nuevo. Que próximamente tendremos dos nuevos vídeos de contenido, uno a cargo de Jesús y sus entrevistas de la sección territorio social, y otro que será de los dos, con kiosco rosa, con colaboraciones estrella, que os va a gustar, que os vayáis a reír, y que lo vais a pasar muy bien. Lo siento no poner la música de esas canciones por problema de derechos y copyright, pero os dejo en comentarios todos los tracks de mi top ten, para que lo podáis escuchar. Mi Instagram es francesco mineira, podéis buscarme, decirme qué os ha gustado, recomendarme canciones, porque yo siempre estoy abierto a nuevos temas, a nuevos grupos, a nuevos artistas, así que os deseo todo lo mejor, canal Frankie Bautista, el programa es Contra del Ocho, y esta sección es Francesco Mineira Top Ten. Así que os mando un saludo, un beso, otro para Jesús, y nos vemos pronto, muy pronto chicos, y esperad el nuevo contenido que muy pronto estará ya en el canal. Un beso chicos, disfrutad.